Bueno, esto es una chula chiqui contra el Miravalles Esto ha sido un desayuno, un poco de desayuno Muy bien, venga Iosu Venga Iosu ¡Oh no! Venga Iosu Venga Iosu Venga Iosu Lasta Icampora Póresela, póresela, póresela Venga Iosu Venga Iosu Venga Iosu Venga Iosu Venga Iosu Venga chicos Bueno, he mirado y se ha metido 2 pero parece que va ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Un tiempo, pues después el 5.0 Un tiempo, pues después el 5.0 ¡Ya está hecho! ¡Vamos Iosu! ¡Vamos Iosu! ¡Hablar! 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Aquí en otra parte está el achulador mediano! Por encima de esos hay otra categoría y luego otra Oh, bueno, 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 bueno Por encima de esos hay otra categoría A ver, entonces, bueno, bueno, bueno Qué alemán de alante Qué alemán de mercado Qué alemán de alante Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien.